Yo preferiría tomar la iniciativa, dado que es mi última conferencia en esta hermosa institución, y después, bueno, atender a todas las preguntas en el tiempo y la cantidad que sean necesarias, sin ningún problema. Bueno, dar las gracias, dar las gracias a Núñez Salvo y todo, a través de sus dirigentes, de sus dirigentes, actualmente de Cristian D'Amico, que hoy está a cargo de todos, Sebastián Perata, son quienes me fueron a buscar para tomar las riendas de la institución, del fútbol profesional. Yo verdaderamente soy un agradecido, me siento un exitoso que Núñez me haya contratado, más allá de los momentos buenos y los otros, como en este lapso. Pero es mi verdadero sentimiento, ¿no? Siempre las sociedades de personas tienen sus idas, sus vueltas, sus criterios, sus debates, sus formas de pensar, dicotomía, como en cualquier relación humana, pero para nada eso atenta y pone en riesgo lo que yo pienso, que es el agradecimiento a toda esa gente y a todos nuestros hoyos, a todos sus simpatizantes. Me he sentido muy cómodo, muy placentero. Siempre estuvieron en pos de lo que nosotros pretendíamos como profesionales, de todas las circunstancias que entendíamos que la institución, desde el punto de vista profesional o del fútbol profesional, necesitaba. Junto a ello, creo que hemos crecido muchísimo en cosas que no se ven con resultados, pero sí que dejan un rasgo, ¿no? En las instalaciones. Está hablando un tipo que no solamente mide la vida por resultados. Si yo me diría la vida por resultados, me consideraría un tipo que no tengo nunca éxito. Pero sí creo que el éxito es cuando uno está en un lugar donde apetece estar y donde es elegido, en este caso dentro de nuestra profesión, donde están pastardeadas a veces y donde están menospreciadas otras, pero las cuales no soy yo quien para echar culpa, pero sí para agradecer. Quería hacer esta introducción porque verdaderamente hay mucha gente que está trabajando para que esto salga bien, y por ahí las caras visibles son de algunos, en este caso la mía. Mucha gente que acompaña diariamente a esta enorme institución, que trata de dar lo mejor. Hace dos días que, o más, ¿no? Porque de pronto, y para nosotros esto lo sabíamos, ya allá con el inicio de la semana, donde el mismo lunes tempranito le dijimos a quienes teníamos que decirle, y como correspondía, en el lugar que correspondía, que, bueno, ya no, ya me estaba pasando el punto del egoísmo, y debía dejar este puesto. Entonces, insisto, ya desde ese momento uno como que empieza a despedirse, y un montón de gente anónima, pero tan importante para nosotros, del día a día, en el cual uno se llena de emoción. Y vuelvo a repetir, de agradecimiento a todos, pero absolutamente a todos, por lo bien que me han tratado, por la consideración que me tuvieron, por el respeto que me han tenido, y porque creo que entre todos, más allá de este mal momento deportivo, se lograron cosas muy importantes, ¿no? Como es catapultar al equipo desde un lugar de malo, en cuestiones de descenso, y ponerlo en mitad de tablo más, y de una transificación a sudamericana, que entre todos lo logramos, que, bueno, hace también a la historia de esta hermosa institución. Le agradezco esta posibilidad de introducir lo que yo pienso, y vuelvo a reiterar, desde los directivos, desde hoy quien comanda el fútbol, y como Sebastián Perata, desde Cristian, que es la cara visible de los directivos, y de ahí, hacia todos, un agradecimiento enorme. Muy bien, Frank. Vamos con Lucas Vita Antonio, para que comience con la ronda de preguntas. Hola, Frank. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Bueno, primero te saludarlo, y después, bueno, después de su introducción, quizás conocí al mundo de Newells desde afuera, como un espectador, ahora lo conoce desde adentro, lo sintió, lo vivió. ¿Con qué recuerdo se va? ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Qué fue lo que por ahí, en cuanto a exigencia, quizás, no sé, fue complicado? ¿Pero qué sensación se lleva de este mundo Newells, que usted recién dijo que era magnífico y maravilloso? Bueno, esa, no hay una institución hoy, y más por el puesto que desempeñamos, que sea fácil. Hoy Newells tiene sus dificultades internas y externas. Seguramente la política hoy está atravesando al club por el medio, y hace que todo sea más dificultoso, y donde las decisiones no son fáciles de tomar. Y hay que entender a la gente que trabaja para eso. Y ustedes ni nosotros acertamos siempre. Lo que pasa es que a nosotros, junto con los directivos, se nos justicia demasiado, y a veces se opina con mucha libertad, con mucha frivolidad. Lo voy a decir en forma particular, cuando decían que yo estaba trincherado, este tipo de cosas que a veces no saben lo mal que le hacen a los afectos de uno, ¿no? Lo tiran por tirar, ni siquiera... Hay algo que es caro, ¿no? Como yo no salgo a hablar, nunca he salido, es mi estilo no salir a hablar, entonces me es muy difícil poder explicar que eso es mentira, que eso no es cierto. Y creo que con el comunicado de ayer, de la institución, echa por tierra todo, absolutamente todo, y le agrega otras, otras cosas. Bueno, hubo otras que se dijeron ayer en el comunicado que hubiese gustado que sean más en secreto, pero bueno, no importa, siempre estaría agradecido. Me refiero puntualmente al tema de inferiores. Pero bueno, me llevo lo mejor, he tenido gente al lado permanentemente, y no sin dificultades, no sin malos momentos, y no sin formas de pensar distintas, no solo de, en este caso, en realidad lo nombro a Cristian D'Amico porque está permanentemente, más allá que sea una comisión directiva no única, o con él solo, cuando hubo otras personas que hoy ya no están, también a las cuales quiero valorar y respetar, y agradecer. Sebastián Perata mismo, hemos estado, hemos estado codo a codo en un sinnúmero de circunstancias, con algo que muchas veces, con algo que todavía estamos viviendo, pero que nos olvidamos muy prematuramente, que va a ser una pandemia, y todo lo que significa eso para las instituciones, sociales, económicamente hablando, emocionalmente, las personas no somos iguales, no estamos iguales, las posibilidades no son las mismas, pero bueno, yo verdaderamente me voy muy feliz, como entrenador uno quisiera seguir para siempre, uno se prepara para dirigir, yo no me pongo una meta en cuanto a tiempo cuando agarro una institución, me gustaría seguir, 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 y cuando no me va bien, tener ese tiempo que seguramente lo hubiese tenido, de reacomodar el equipo, sin ningún tipo de duda, pero bueno, a veces los tiempos en el fútbol no son tanto como en otros lados, y me puede no gustar, pero sí, lo debo aceptar. insisto, agradecerles, agradecerles, porque no es fácil irse bien cuando a uno le va mal en los resultados, no es fácil irse bien, o tampoco es fácil arreglar una situación de salida, no hay un día para el otro, y no porque nadie pida nada que no corresponda, ni moral, ni moral, ni legalmente, yo estoy en condiciones de pedir algo que no me correspondía, como no ser que me paguen hasta el último día de trabajo, y teniendo las consideraciones que he tenido, porque entiendo la situación de la institución que hizo un gran esfuerzo inclusive de pagarnos por momentos donde no había ni siquiera partido los fines de semana. Entonces, esas cosas hay que valorarlas. Después si usted me pregunta que hay un montón de cosas que no me gustaron, sí, por supuesto, pero como también habrá cosas que no le gustaron de mí, porque esto es una relación, y no siempre la relación nos llevamos de todos de acuerdo, pero por arriba de todo es haber visto crecer la institución, haberlos entre todos, sacarlos de una posición muy incómoda como cuando la tomamos, a ver, nadie quería venir, nadie quería, era muy poquitito lo que queríamos venir, muy poquitito, y me eligieron a mí, yo lo agradezco tanto de eso, tantísimo lo agradezco de eso, porque me dieron una oportunidad que era un desafío, y bueno, ahora la institución tiene su momento muy distinto a aquel momento, y ahora es capaz que haya muchos ya que quieran venir, o agarrar, que más fácil, pero bueno, eso cada uno toma su camino y también es entendido, a mí me gustó ese desafío, estoy muy contento de haberlo tomado, y agradecido, como dije anteriormente, que me lo hayan brindado, siempre entendí desde que llegamos que teníamos un plantel o teníamos un equipo para estar entre, o sea, un paradigma que uno tiene, que idealiza, entre el séptimo, octavo, doce puestos, y siempre estuvimos en eso, siempre estuvimos en eso, y me queda el sinsabor de no haberlo metido más arriba, ese era mi desafío, ¿no? Bueno, no tuve más tiempo, no tuve más tiempo por decisiones consensuadas y más propias, yo sentía que ese era mi momento de no, como sentía que el momento de estar, y le voy a contar una anécdota, porque hace la cuestión y hace a la hombría de bien, Sebastián me llama el sábado a la mañana por partido, me pregunta qué vamos a hacer, y yo con la rebeldía propia del técnico que quiere seguir siempre, le dije, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a seguir, yo voy a seguir porque quiero seguir, y esto lo voy a dar vuelta sin ningún tipo de duda, ahora me empiezan a aparecer los refuerzos que antes no tuve, tuve un enorme, un enorme dificultad con la cantidad de lesionados y lesionados graves, esas lesiones que aparecen muy de vez en cuando, a nosotros nos aparecen todas juntas, pero eso no es culpa de nadie, pasa. Después reflexioné el fin de semana y dije, no, 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 yo alguna vez dije hasta públicamente que no debía ser egoísta, entonces, terminando el domingo y empezando el lunes, ya le dijimos a quienes teníamos que decirle que ya no correspondía que nosotros íbamos estando acá. Pero insisto, usted me ve con cara tal vez de contento y resueño como no soy siempre así, pero ¿sabe qué? Me da la satisfacción de haber transitado en una institución muy linda, fue muy placentero mi paso por acá. Y emocionante también, porque usted no se da una idea de la cantidad de gente en la cual nos estamos despidiendo desde hace varios días que hemos tenido y logrado tener un afecto hermoso día a día en pos de la institución. Y eso no se ve, no se ve ni cuando ganar ni cuando perder, pero queda en el alma de cada persona y eso me lo dio Nuls, así que lo agradezco. Frank, buenas tardes, bueno, el agradecimiento como siempre por su predisposición, le quería hacer dos en una, una para hacer un análisis, porque los números pre-pandemia de usted fueron muy buenos, lo salvó de esa zona de descenso, clasificación a Copa Sudamericana que lamentablemente para usted no va a poder estar presente y números post-pandemia. ¿Por qué cree que no pudo igualar esos números que siguen siendo iguales porque casi sacó el 50%? Y la segunda pregunta que le quiero hacer porque dividió mucho la opinión, por así decirlo, entre periodistas e hincha, ¿por qué se va a sentar el sábado si ya terminó el vínculo o por así decirlo con Newell's? Gracias. No, por favor. Lo primero, bueno, son momentos, hay veces que las cosas son las mejores y a veces no, porque como estuvimos todos en las buenas, también estamos todos en las malas, no soy yo solo. Bueno, está más que claro que el resorte es el director técnico, pero en esta estamos todos juntos, todos, las buenas y las malas. Lo digo de esa manera porque el análisis tendría que ser mucho más amplio e involucrando otros aspectos y creo que no es el momento, por lo menos no para mí. Me queda así el sin sabor de no poder dirigir la copa, no crea que me da lo mismo. Y en cuanto a qué, ¿por qué dirijo? Bueno, dirijo porque hubo un consenso con los directivos de que era muy difícil poner otro técnico ahora a dos días del partido yo no tengo ningún problema, al contrario, hay que verlo del otro lado, por el afecto que le tengo y la consideración que le tengo a los jugadores y la sintonía que tenemos con los jugadores nos pareció y a mí me pareció oportuno. El partido de mañana lo voy a dirigir como si fuese el primero, no le quepa ningún tipo de duda, lo voy a sentir como si dirijo al equipo de mi barrio, al equipo de mi pueblo, con todo mi sentimiento y todo mi profesionalismo, no le quepa ningún tipo de duda, después podemos ganar o no, Dios quiera que por lo menos me vaya con un triunfo, es lo que más anhelo, pero jamás fue un pedido ni un egoísmo, nunca estuvo en el tapete que era sí o sí esto, se dio de esa manera y lo acepté sin ningún tipo de problema, cuando hablamos con Sebastián y en algún momento hasta que con todo esto parecía que estaba en duda, bueno, después nunca lo estuvo y en duda dirigir este partido, pero lo hago con total honestidad y lo hago con total transparencia, mire, le digo más, estoy a gusto estando dirigiendo este partido, aunque ya no sea o ya se esté, hemos dicho que no vamos a seguir, me da mucho placer hacerlo y si alguien quiere ver algo escondido o algo oscuro, bueno, ya no es problema mío ni nuestro, lo tenemos muy claro eso de hace varios días esta parte. Franco, buenas tardes, bueno, primeramente me sumo al colega y le dije el agradecimiento por la predisposición y bueno, un gusto por la labor compartida mutuamente. Igualmente. Le quiero preguntar puntualmente por el plantel si habló con los futbolistas que vio de ellos y si creen que pueden seguir todo esto que pasó durante la semana para el partido mediante. Mire, sí, claro que hablé con ellos, hablé con el capitán el primero y después con todo el plantel, en realidad hablé tres veces, individual, colectivamente con la gente de más experiencia y después con todo el plantel. siempre estuvieron al tanto de la situación porque aparte de la menester aclarar cosas que se decían que no eran ciertas entonces cuando uno se pone a ver por televisión que dicen que el técnico que lo está dirigiendo está trincherado en el club no es fácil, no es fácil, pero ya corre por cuenta de quien lo dice diciendo infundios, diciendo cosas que no son ciertas y bueno, y creo que después con el comunicado de ayer está más que claro que no eran ciertas. Pero bueno, yo no salgo a hablar y nada, cualquiera puede decir lo que quiere. ¿Sabe qué pasa? Que este plantel está compuesto por jugadores de jerarquía y por hombres que a veces también le salen las cosas y a veces no le salen como cualquiera de nosotros y ellos tienen como clave más allá del técnico que esté con ellos que a New South Wales les tiene que ir bien porque inclusive muchos de ellos que son los que comandan o lideran en planteles en cuanto a jugadores de fútbol son muy hinchas de la institución entonces nos van a permitir que cosas que no corresponden para con su institución. Siempre lo hemos hablado inclusive yo siempre les he preguntado fuimos siempre de la mano en relación a llegar hasta este punto de que mañana terminemos todos juntos Fran buenas tardes bueno me sumo a los colegas gracias por el respeto de siempre en las charlas y le quería preguntar ¿qué vivió usted por dentro esta semana al planificar un partido digo por la sensación y los sentimientos que le deben haber pasado sabiendo que tal vez que iba a ser seguramente el último partido dirigiéndolo a Newell ¿cómo fue esa planificación? El amor que tengo a mi profesión y eso no es plata eso no es plata yo amo mi profesión yo lo que más lo que más ya empiezo a añorar cuando no vaya a Newell es no estar dirigiendo un entrenamiento que es lo que más me gusta entonces es la naturaleza nuestra a veces se nos hace se nos hace acreedores de cosas que no tenemos o que no pensamos o se nos considera de una determinada manera cuando verdaderamente yo sé que mayoritariamente no somos así a nosotros o por lo menos en mi caso me unifica en mi interior una gran pasión por ser director técnico verdaderamente amo ser director técnico mi virtud y mi falencia y eso es lo primero que pongo pongo todo de mí en cada entrenamiento ¿sabe las veces que ¿sabe las veces que he dirigido en mi carrera sin contrato? no se da una idea ¿sabe las veces que he dirigido en mi carrera sabiendo que no me iban a cumplir el contrato? pero en esta persona puede haber un tipo que se puede equivocar en un cambio en una táctica pero en un mercenario hay alguien que ama la protección y la única forma de dignificarlo es trabajarlo con creces con responsabilidad no importa no importa las condiciones que se den en ese día a día o las circunstancias que aparezcan como nos ha pasado siempre siempre se los he dicho y creo que si ustedes tienen algún conocido que le pueda preguntar pregunten ¿qué semana hicimos de las mejores en el entrenamiento? y hemos tomado decisiones no nos fuimos a sentar abajo una sombrilla a tirar una pelota que hagan lo que quieran hasta que nos arreglen la salida absolutamente no ¿por qué? porque acá hay un hombre herido que no le salieron las cosas en este último tiempo un hombre que sabe que no puede echarle la culpa a nadie puedo tener un montón de fundamentos puedo tener un montón de dicotomías puedo tener un montón de cosas que hubiese hecho distinto pero si hay un responsable soy yo que las acepté entonces jamás podría echarle la culpa a otro entonces acá hay un hombre que está herido porque a mí me hubiese gustado terminar en en un sol boys mi contrato y no por plata sino por 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 continuidad y y seguir este camino que entre todos hicimos que fue muy lindo a ver ¿qué entrenador no tiene momentos buenos y malos dentro de una institución? lo que pasa es que a veces son coincidentes los momentos malos con épocas de más tranquilidad en las instituciones a mí no me tocó en suerte eso me tocó mi momento malo en una época muy convulsionada como es una contienda política y por ahí eso no te sostiene y no es que no haya un plan que pronto no sé yo quién tengo que decirlo o no es que no haya un deseo de sostener este esto a ver yo no puedo ser perfecto y ganar todos los partidos que todos los momentos sean bárbaros desde que desde que empecé hace casi dos años atrás hasta que si hubiese terminado dentro de tres años no hay entrenador que sostiene eso lo que sí que muchas veces hay instituciones que sostienen los malos momentos de los entrenadores y yo no digo que este no lo hubiese sido pero sí insisto está atravesada hoy por una situación iba a decir un improperio una situación muy convulsionada interna y externamente a través de las próximas elecciones que a su vez se pospusieron que realmente no es fácil no es fácil sostener no es fácil ser ecuánime ante ante tamaña tamaña convulsión cuando eso tendría que haber sido o tendría que ser por lo menos a mi entender pensando más en la institución que los hombres que estamos de paso porque todos de última estamos de paso salvo la institución en sí sus hinchas y sus simpatizantes ustedes nosotros los dirigentes pero bueno nuestras culturas son bastante extremistas y no hablo solamente del fútbol sos el mejor o sos el peor ni una cosa ni otra y Fran le quería también consultar más allá de que lo ha nombrado hace un ratito su relación particular con Sebastián Perata que fue el hombre que estuvo seguramente más cerca de usted por el tema refuerzos decisiones futbolísticas que que sensación se lleva de su de su trabajo junto a Sebastián Perata él entiendo yo que está inmerso en las mismas consecuencias políticas que las cuales estoy yo o voy a estar yo hasta un par de horas más y no es fácil eso tenés que estar haciendo equilibrio constantemente lo dije en su momento para mí Sebastián hizo una gestión muy buena en el tema de armado de este plantel muy buena en aquel momento del primer campeonato cuando estábamos último en el descenso la diferencia y no por culpa suya y en realidad no es culpa de nadie se dieron así las circunstancias es que que no atenta contra la gestión es que lamentablemente los refuerzos no pudieron llevar el tiempo y forma pero bueno esto es un negocio y el negocio lo quieren hacer los que te lo venden y eso se demora todo ni que hablar con que justamente muchos o algunos de los que trajimos se nos lesionaron o vinieron con alguna que otra anomalía tampoco responsabilidad de él no la verdad que también como dije anteriormente mucho agradecimiento a Sebastián después como todos tenemos nuestras ida y vuelta hay cosas que queremos que está y concordamos y otras que no pero bueno eso es el mundo de las relaciones yo no creo que usted en su trabajo se ve bien con todo todos los días perdón que esté de acuerdo con todo todos los días y eso no significa llevarse mal en los momentos cruciales suyos en los momentos cruciales importantes tanto suyos como míos ambos nos demostramos qué clase de personas somos y yo lo agradezco mucho eso de parte de él Buenas tardes ¿Cómo le va? Bueno me apego a lo que mencionaba mi colega el agradecimiento principalmente por la cordialidad más allá de en algún momento tener alguna diferencia siempre futbolística ¿no? por la cordialidad y el respeto por sobre todo dos preguntas le quería hacer la primera porque parece que pasa desapercibido ¿no? que mañana tenemos un partido consultarle por el equipo si lo puede confirmar y la segunda tiene que ver con el mundo Newgels si espera en un futuro tener una revancha o no sé si el nombre sería una revancha pero sí un segundo ciclo en el club muchas gracias Con respecto al equipo de mañana sí se lo voy a confirmar porque estamos haciendo una conferencia aparte se lo voy a confirmar porque si no porque quiero echar por tierra de que yo no daba el equipo no daba el equipo porque tenía prácticas posteriores no se lo había dado a mis jugadores como ya se lo di a mis jugadores lo voy a decir Aguerre Nadalín Cabral Lema Negri Cachahue Fernández Sordo Maxi Yanni y Nacho Digo que no le mentía no lo daba antes porque me faltaba en práctica o ya no y como consecuencia se lo di a mis jugadores antes no tengo ningún problema en darnos y la otra pregunta ah una no esa es una decisión institucional le puedo decir lo que me pasa a mí me quedé con el sinsabor de no poder haber terminado lo que yo creía para mí podía terminar mucho mejor y no porque se hicieron las cosas malas yo creo que en el por lo menos ya se lo dije recién si en algo que me siento un poco frustrado es no haber podido poner el equipo entre los 3, 4, 5 primero esa era mi meta atendiendo de que el equipo estaba en construcción y que yo creo que lo puede lograr seguramente una avenida un técnico nuevo es como que alimenta otras sensaciones despeja algunas dudas reacomoda cosas el estilo de cada uno creo que no es bueno no es malo en este momento eso y lo puede si se puede reacomodar creo que hay plantel muy rico y muy bueno y van a aparecer van a empezar a aparecer los refuerzos y ya Gentiletti se va a recuperar y Vítolo se va a recuperar y por ahí me estoy olvidando de algún otro perdón Escobar se va a recuperar que ni siquiera pudo entrenar previamente y ya Cristaldo ya va a estar en muchas mejores condiciones porque vino con una lesión y recién ahora está poniéndose en sintonía y lo demostró el otro día y ya ni hoy ya puede tener una titularidad cuando lamentablemente fue expulsado el otro día y bueno todo después se puede reacomodar y seguramente va a ser para bien no sé si algún día podré volver a esta institución tan linda de hecho que sería un poco una revancha para mí pero a ver tampoco quiero ser egoísta tal vez haya técnico acá las cosas mejores que yo y lo único que me queda es mucha satisfacción mucho agradecimiento y esa ese dejo de bronca por porque bueno no pudimos sostener este momento para seguir entrenando en insolvino Buenas ¿qué tal Juan? ¿qué tal Frank? Julián Maragliano me sumo al agradecimiento a mis colegas y quería consultarte porque después de la pandemia más allá de que no acompañaron tanto los resultados como antes algo muy positivo desde mi óptica fue que se dio el debut de muchos chicos de divisiones inferiores y quería consultarte cómo ves el futuro del club en base de esta nueva base valga la redundancia de jugadores juveniles que están apareciendo y por otro lado también consultarte qué crees que te puede dar en el equipo los ingresos de Ramiro Sordo y justo Shani Bueno en cuanto al futuro de estos chicos yo hay muchos chicos de mucha valía me estaba olvidando la elección de Pancho González también muy drástica y muy lacerante para nosotros era un jugador que estaba muy bien era un joven yo creo que hay muchos chicos de mucha valía sí que han debutado pero los chicos necesitan madurar los chicos necesitan tiempo de madurar los chicos no son de descarte a los chicos no se les puede pedir todo en un partido dos, tres o cuatro hay que sostenerlos yo he visto otras instituciones que tenían muy buenos jugadores en estas edades y los desecharon los perdieron a todos porque el mensaje no es claro porque el plan no es claro no estoy hablando de news estoy hablando de otro lado el mensaje no es claro el plan no es claro y la gente es emocional la gente cuando opina es muy raro aquel racional que se puede dar una opinión fundamentada de lo que ve y de lo que pretende la gente emocional si ganás si ganás está todo bien y si perdés está todo mal bueno es nuestra cultura no es de news ni de otra institución es nuestra cultura entonces creo que quien sí tiene que ser racional son los que dirigen las instituciones con planes coherentes con tiempos coherentes y con mensajes coherentes para que la gente lo entiende lo sostenga creo que hay muchos jugadores muy buenos que hoy están en el plantel de primera división y algunos que están en reserva que para mí juegan muy bien también pero como cualquier ser humano como usted cuando era joven necesita tiempos tiempos donde se tiene que equivocar tiempos donde tiene que madurar tiempos donde tiene que ser apoyado aun cuando no le salen las cosas para después que rinda fruto como cualquier persona en estas tempranas edades si eso no ocurre seguramente se van a perder y por otro lado bueno en base al equipo de mañana primeros ingresos para Ramiro Sordo y justo Gianni desde el inicio que pueden sumar al equipo nosotros tenemos con Maxi y con Nacho calidad pero la dinámica y el sostén de resistencia física la tenemos que tener con otros jugadores en este caso con estos dos chicos por banda y con los dos interiores como Julián y y y Cachagüe Cachagüe nosotros tenemos que rodearlo a nuestros mejores jugadores en calidad técnica y en experiencia para que ellos nos den esa riqueza técnica pero para la consistencia de recuperación y la consistencia más física por decir de alguna manera nos la den otros jugadores de otras características de eso tiene que ver inclusive su velocidad muy bien Frank cerramos acá nomás muchas gracias por su si me das me das un minuto si por favor yo yo quiero agradecerle al periodismo no 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 me enoja para nada no lo acepto pero no me enoja para nada cuando se dicen cosas que no son ciertas como me pasó esta semana inclusive hay algunos algunos que hemos siempre en la conferencia bueno hoy no pero que han dicho cosas que no son ciertas yo creo que a la gente hay que informarle la verdad la verdad siempre porque a veces se juega con fuego y del otro lado hay una persona que se puede equivocar en su que se me tiene en su trabajo como yo pero hay gente que sufre alrededor y que y que se corren riesgos de en la sociedad que vivimos de otro tipo de cosas entonces a veces hay que saber lo que se dice y cómo se dice no se puede opinar ligeramente sobre alguien sobre lo futbolístico tienen todo el derecho del mundo sabe no sabe hace buenos cambios no lo hace bien se equivoca en el planteo o está muy bien en el planteo yo eso lo entiendo y lo acepto pero lo otro hay que tener cuidado no se puede opinar ligeramente sobre una persona cuando no se la conoce de todas maneras los hechos gracias a Dios y gracias a la institución revirtieron totalmente lo que se decía y en eso agradezco mucho a la institución también que dio un mensaje un comunicado como correspondía tal cual eran los hechos y más allá de 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 nuestra gratitud hacia las inferiores y por el otro lado agradecerles agradecerles que me entiendan que yo no he hecho una nota en particular sé que a muchos no les gusta pero bueno es mi forma es mi deseo me siento mejor así no es contra nadie absolutamente contra nadie si alguno en algún momento tuvimos alguna dificultad o un diálogo un poco más rápido de lo normal les pido disculpas y agradecerles todo este tiempo que estuvieron para conmigo y les deseo lo mejor seguramente nos encontraremos en otras canchas aunque yo esté con otra con otro escudo vuelvo a reiterar el agradecimiento a la institución a todos muchas gracias por darme una oportunidad de trabajo ese es el valor más grande que yo tengo y al cual quiero hacerlo público gracias por darme trabajo al haberme dado trabajo en NUL para mí ya fue un éxito porque es una institución hermosa y a la cual mucha gente apetece entrenar y yo me puedo dar el gusto de haberla entrenado así que muchísimas gracias